MÚSICA 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 Juan López, el padrón también está Julián Ramírez. ¡Ajo con los del mate! ¡Nos kilometas! ¡Marriano, Marriano, Marriano! ¡Milado! ¡Milado, a mi lado papá! El balón que se le va a bajar los adversarios de la situación, ¿No se queda el dragón de piso? Perrío en esférico. Ahora sale el ataque conjunto de Concusión por costado izquierdo. presionaba la red que se arriba también la salida tranquilita el portero el pecho de carlos peña y el peño en defensa bien tenía que pegarle no 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 que habla de mi que el miguel que sale lo marcan entre tres hace una coqueta miren eso llega a salir de fondo perfecto que ataque señor espejo al barrio como el pelota se puede hacer el campo lo que le paga se va a sanar el palito se llama largo otra vez quería escaparse señores pero largo pico dice intentaba hacer el pase no controlaba de rápido esa pelota remate otra vez muy bien perfecto el balón como lo intentaba el 10 intentaba salir de milio con esa pelota conectaba pero como llegaba el encuentro de esa pelota derwi tropas erraticos la descada para carlitos el remate perfecto exhalcia la recuperación y la recuperación del jugador darwin que salía para que un pico confusión el balón que le da para Sergio Ramos que por el lado el paseo realmente intención muy bien como se va de uno derrotando talento a Miguel la dejó otra vez para 1.4 y la pelota cuando sigue a milio la esborda se fue por la banda pegaba a salir del remate pero muy bien como estaba por un bien para alzada trasferencia el volante y ya que no y ya que no y ya que no lo repone Emilio con el balón en los pies tiene que recuperar unos metros balón cambia de frente perfecto con el pierna derecha rasga piso se iba de uno lo marcaba llega a Simón Sanabria si no que se intentaba ir pero muy bien como estaba perfecto para recuperar el balón de rasga piso otra vez a Emilio que intercepta se puede hacer a la media Simón Sanabria que lo acompaña lo perdió finalmente con Sergio Ramos en la salida del conjunto de gotitas y van a encargar el punto principal intenta reír forlitos para el largo puede ser acá perfecto con un salida tiene un mión y dos para el ataque viene Juan López impacta esa pelota perfecto con el sábado Santiago Ramos va a rechazar esa pelota de los jugos perfecto tenía que hacer con esa pelota de Erwin que hará la réplica de conjunto de Corujos tenia que despejar finalmente el balón que rueda otra vez rueda sobre todo Emilio en toda esta estación el balón que la pierde perno que no le da la rechazar se venía a arrancar pero marcaba a Mila para hacerse con esa pelota de Erwin el balón que la pongo la puerta se comenzó por el campo en la arena de Miguel otra vez Miguel sigue Miguel le pide pita señores está para carreglar el balón que se le ahhh mano mano uno sigue que ya que ya otra vez saliendo con Carlos sigue Carlos Amaga Alcoqui no puede pegar para los carritos de Correa Rebello no va a estar entregar la pérdida bien y se leó muy largo largo camino rangel que se le no le ahhh 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 Rojo ¡Oldhalla! ahhh ahhh pada ahhh 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 ¡No se dejó el remate! Quedaba suelto, buscaba el remate. Otra vez, le intentaba cubrir esa agro marcado, le patrullaba de cerca a Joshua. Recuperaba con pierna derecha, recibía con derecha y distribuía con izquierda. No controla esa principal. La intentaba de cabeza al perder Camilo. El balón con un pequeño sombrerito. Paloma arriba, la persigue tranquila en la salida. ¡Ay, claro que le tiene contra esa posición misma! ¡Viva! 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 Aprovechan los cambios de la velocidad que tienen los cambios de arena para llegar con riesgos instantáneos. ¡Viva! ¡Viva! Valador del colegiado, Silva Tazo, le pegará esa pelota de argo y un balón arriba y el cabezazo en 200. El balón con el recupero va rápido a Joshua. Perde con Rankele, sigue Rankele, hace la magui, la toca, abre con pierna derecha. Pejor Camilo, por el tercer tanto, tiene que cerrar para Manuel. ¡Otra vez, entiendo Camilo! ¡Camilo, remate! ¡Viva! No, 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 ¡io! ¡Viva! Muy bien, como estaba la depunsa para decirme que no es esa pelota. Como impiñaron que ese balón entrara. Mientras sea Camilo, más sorrinde. Esa, otra vez Camilo, sigue vuelto a Oroche, remate! ¡Vuelve en el papá, lo cual es que suelta! ¡Vamos hacia hoy en los tiempos! ¡Ven por todo el camino! ¡Ven por todo el camino! ¡Finalmente ha ganado esta pelota! ¡Nuestro rindo! ¡Sigue Carlos Peña! ¡Sentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale! ¡Dale Peña! 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 Evaluó en la barrera, salió el placer, no sé si con ningún equipo en el placer, sigue Goyo, 3-0 de Goyo, ¡ay, Goyo! ¡No! Goyo que se iba de uno, y el que es caballero repite, y por dosis, por partida de uno, notó Goyo el quinto en ese partido, ¡Gumindarani! El jugador del partido de discutir, el jugador, con 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 el jugador, en el bolso, los jugadores, los jugadores, con el jugador, ¿¡ということで la eliminación se realizará al punto señores del gobierno! ¡Vamos chicos, a recuperar tranquilos! ¿En qué somos? ¿En qué vinimos? ¿En qué estamos? ¿En qué vinimos? ¿En qué vinimos?